Aplausos Por la cuestión de la pandemia no vamos a poder saludarnos como estamos acostumbrados De verdad, quiero descansar para Mariana poder ver un buen show en la plata Pero gracias por esta noche, de verdad, inolvidable La voy a guardar acá, porque la podamos volver a estar en mi casa En mi casa, 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 en mi casa Muchas gracias Gracias por ver el canto Gracias por ver el canto Gracias por ver el canto Glasgow Gracias por ver el canto Gracias por ver el canto Voy A ¡Viva! 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 ¡Viva!